Ya olvide el ayer Hoy es un nuevo día, comienza a creer Vuelve y sueña otra vez Demuéstrale a este mundo que en ti hay poder Vístete de fe Busca la esperanza que nace en tu ser Y tendrán que ver Como te levantas y vuelve a renacer Sé que muchos te juzgaron Y te decalificaron Pero hoy tendrán que ver En ti grandes resultados Grandes resultados Grandes resultados en ti Grandes resultados Grandes resultados en mí Grandes resultados Grandes resultados en ti Grandes resultados Grandes resultados en mí Ay, 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 ay Sé que muchos te juzgaron Y te descalificaron Pero hoy tendrán que ver En ti grandes resultados Grandes resultados, grandes resultados en ti Grandes resultados, grandes resultados en mí Grandes resultados, grandes resultados en ti Grandes resultados, grandes resultados en mí Ya olvidé el ayer Hoy es un nuevo día, comienza a creer Vuelvo y sueño otra vez Demuéstrale a este mundo que en ti hay poder Grandes resultados, grandes resultados en ti Grandes resultados, grandes resultados en mí Grandes resultados, grandes resultados en ti Grandes resultados, grandes resultados en mí Con la fe y la perseverancia puesta en Dios Y en lo que él dijo de mí, lo voy a lograr No te rindas, lucha por tus sueños